¿Cómo se siente con esta nueva responsabilidad? La vivo intensamente todos los días y representar a mis colegas de la localidad, más que nada del estado y en particular de la capital, pues es un orgullo y una distinción que no tiene parámetro, ¿verdad? Oiga, ¿cuáles son los retos? Ya estamos en cierre de año, venimos de un tema complicado, de la pandemia, ¿qué se vislumbra para adelante? Bueno, afortunadamente, como podrás constatar el día de hoy, es la toma de protesta del comité que me honro en presidir y que vamos a estar vigentes desde este mes de octubre hasta el mes de septiembre de 2022. Y hemos podido organizar un evento donde después de 18 largos meses nos vamos a dar la oportunidad de volver a encontrarnos. Somos sobrevivientes de esta pandemia, de esta crisis sanitaria que padecimos por todo este largo tiempo y nuestra profesión no es ajena a los efectos colaterales que trae esta pandemia. Como prestadores de servicios independientes, como profesionistas al servicio de las empresas, como profesionistas en el sector como funcionarios públicos o empleados públicos en el sector gubernamental, en la docencia, etc. En todos los ámbitos de nuestro campo de actuación nos hemos visto restringidos en nuestras actividades. Más sin embargo, con mucho orgullo y entereza, hemos contribuido de manera importante con todos estos actores para que alcancen sus objetivos, tanto en las empresas, en el sector gubernamental, en la docencia, inclusive algunos de los que vamos a tomar protesta el día de hoy, como tu servidor. También soy catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y hemos venido dando las clases en forma ordinaria con la nueva modalidad de las clases en línea, pero con el entusiasmo y el gusto de servir a las futuras generaciones de contadores públicos en San Luis Potosí. ¿Cómo encuentra el gremio? El gremio, como todos los gremios en general, en nuestra asociación de contadores públicos en San Luis Potosí, la mejor organizada tanto local como a nivel nacional, estamos muy unidos, con mucha entereza, firmes, de pie y estamos trabajando. Y estamos en constante estudio al servicio de la comunidad, porque no debemos de olvidar que nuestra profesión atiende al interés social de toda la sociedad en general. Y precisamente es el mensaje, la unión, la unión que se venga con el gremio, porque pues sí, se vienen cosas importantes todo el año que entra. Somos un equipo, integramos un buen equipo de trabajo, una buena mezcla de profesionistas, colegas con experiencia y colegas jóvenes que se están integrando a la vida activa de nuestro colegio y que uno de nuestros propósitos fundamentales es precisamente hacia adelante, ver que los jóvenes, tanto los que están en bachillerato como los que ya iniciaron sus estudios en las universidades, en la carrera de contador público, se entusiasmen. Nuestra profesión está vigente, ¿sí? Y vamos a seguir, porque todo mundo nos necesita, ¿sí? En las empresas nos necesitan como contadores, como administradores, como encargados de la determinación y pago de las contribuciones de las empresas. En el sector gubernamental no se diga, ¿sí? Encargados de la aplicación del presupuesto, del manejo de los recursos públicos, etc. En todos los ámbitos el contador público está presente, en la docencia igualmente. Estamos comprometidos a poder formar futuros profesionistas, contadores públicos al servicio de la sociedad con excelencia, ¿sí? Y eso es nuestro principal reto dentro del colegio. Vamos a entrarle duro a la capacitación para poderle garantizar a los usuarios de nuestros servicios la excelencia del profesionista contador público. Perfecto, pues ahí está la información. Néstor Garza, pues mucho éxito en este nuevo encomienda que tienes al frente del colegio. Y pues esperemos que sí siga esta unión por el bien del gremio y pues también por el bien de los ciudadanos. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros continuamos con más en Plano Informativo. Gracias. 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 Gracias.